hoy viviré una de las experiencias más comentadas últimamente en redes sociales llamada el tour colombia me desperté súper temprano pero así como a las 6 y 30 no estoy mal bueno chicos ya tenemos listas nuestras bicicletas estamos preparados para comenzar la ruta de entrenamiento aquí las manetas está el plato grande para subir una montaña tienes que poner plato pequeño y piñón y piñón grande si frenos frenos así y así y me puse unos zapatos especiales para ciclismo y eran como tacones pero al revés mira chicos la ruta de hoy vamos a hacer una ruta suave 80 kilómetros 90 y el objetivo va a ser ir a ver el recorrido de la segunda etapa cómo se siente no estás cansado bueno como vamos con la ruta bien tranquilo una ruta de tres horitos bastante llana dentro de acabe tranquilo no al final es nuestro día a día estamos acostumbrados a pedalear por 4 5 6 horas a veces pero bueno ya de aquí hacemos como hicimos solamente una parada si no se mal por un 80 van a ser 80 kilómetros sí ya llevamos 40 de los cuales 20 tiros de al usted y ya seguimos el resto aquí para allá ya me caí fue un bautizo claro sí ya me bautizaron lo importante es que poco a poco me voy defendiendo ok tranquilos tranquilos no se preocupen estoy bien de mi caída súper súper planeada para los que se preocuparon por la bicicleta sufrieron con justa razón es más para los que quieran saber más información les dejaré un vídeo pero ahora marial está lista con la steam news sabían por ejemplo que los ciclistas en concentración no se levantan solos despertar el deportista porque allí él me va a contar cómo pasó su noche si tiene algún problema de que un tipo esté despejado psicológicamente y emocionalmente para rendir en una carrera tomar un poco las constantes vitales de la noche que tal han dormido unas sensaciones apuntar las horas de sueño el peso y a partir de ahí pues eso adaptamos un poco reactivamos lo que va a ser el programa ser ciclista además de ser un deporte también es un trabajo pero como es un día laboral de ellos un poco una vida de mucha disciplina y al régimen tuyo de descanso de dormir y de alimentarse que es lo más importante entonces es que tú un desayuno copioso muy sano pero muy potente de ahí te vas al entrenamiento eso debe ser muy hace la rutina si les toca un trabajo largo de horas cuidarte dormir al final es sufrir dormir y cuidar guau chicos y me di cuenta de que el movistar team va mucho más allá de los ciclistas es un equipo gigante que hace posible que ellos compitan y de verdad son gente muy pero quedó grabado preséntate hola soy carlos betancourt de movistar team cuántos años ya llevas siendo ciclista profesional son 11 años un muy breve resumen de tu biografía dar 30 segundos y 3 2 1 bueno su campeón mundial campeón de los jóvenes en el giro de italia campeón del dio italia sus 23 campeón de la paris niza en el mundial de que quede segundo en el giro italia el mejor joven 20 o sea eres bueno con la velocidad o mito o verdad el hecho de que cuando ustedes terminan una carrera no pueden frenar de una vez y siguen ahí entrenando es verdad es verdad que después de una carrera lo más normal sería ir a hacer unos 15 o 20 minutos de rodillas pero esto es más que todo como para descontracturar descontracturar las piernas un poco el ácido láctico que es bananito por favor o sea es algo muy charro en una carrera en pasto llegó un señor y puso un racimo de bananos adelante y algún compañero de atrás me dijo tirame un banano tirame un banano tirado un banano y yo pa'l uno pa'l otro y me un juez y me sancionó y había hay un periodista y ese fue que sancionaron al bananito de dancourt que utilizan ustedes imagino que deben tener todo de última tecnología tenemos solo de garmin o sea lo que te mide la potencia el corazón la velocidad la indumentaria que nos da el equipo movistar un saludo para todos los que ven instante de movistar como inside un saludo para todos los que ven inside me divertí mucho hablando con carlitos además me di cuenta de que tengo unos dotes para realizar entrevistas pero sobre todo que para ser el mejor hay que tener disciplina eso y buena música me gusta oye bonita de los medios días me gusta de sakira o la bicicleta de carlos vives casi no tengo una favorita pero sí que me gusta cualquiera de carlos vives definitivamente estaré utilizando esa playlist y nos vemos en un próximo capítulo de inside pero bueno chicos si les ha gustado el capítulo de hoy no olviden dar like comentar y suscribirse si quieren ver el capítulo anterior que fue instalando fibra óptica y si quieres hacer un poquito más de todo esto de mi transformación digital vayan a la página aquí arribita